La sentencia contra Antonio Tony Hernández para mañana en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos, fue reprogramada hasta el 23 de marzo del año en curso, bajo el argumento que se está en la colecta de documentos que serán presentados durante el juicio. Es la novena vez que el juez Kevin Kastel pospone la fecha a petición de la defensa del exdiputado nacionalista que podría enfrentar una cadena perpetua o una reclusión mínima de 40 años, dependiendo de la colaboración que brinde la Fiscalía hasta inculpar a los intelectuales del cartel de la droga que la ingresaron a ese país. El presidente Hernández está aislado, definitivamente, Estados Unidos lo está aislando y también la DEA lo está acercando, perdón, las Cortes lo están acercando, los fiscales lo están acercando y en ese sentido yo creo que vamos a tener sorpresas contundentes el próximo año, a principios del próximo año. Ahorita mientras sea jefe de Estado el derecho internacional público lo protege, pero al no ser la cabeza de este gobierno tenga entendido de que van a haber sorpresas para él muy pronto. Las autoridades se han valido de la ley de colaboración eficaz para que el hermano del presidente cante quienes manejaban este lucrativo negocio. Al parecer, desde las estructuras del Estado que vinculan a miembros de las Fuerzas Armadas y su logística, encabezados por generales, coroneles y otros mandos intermedios, así como miembros de la Policía Nacional. Algunos profesionales del derecho creen que la dilatoria no es de manera antojadiza, se hace como medida de presión para recibir detalles de las operaciones ilícitas. Creemos de que todavía no cuentan con alguna información que de repente se requiere para terminar de estructurar algunos casos que van a venir muy pronto una vez que ha tomado posesión el señor Biden con su vicepresidenta, la señora Harris y lógicamente la designada según información internacional, la señora Norma Torres. A Tony Hernández se le acusa de portar, procesar y transportar grandes cantidades de cocaína, el uso de armas y mentirle a las autoridades federales y agentes de la DEA. Desde Tegucigalpa para Telenoticias, Eduardo Valdés en cámaras y Marvin López Uchini les hemos informado.